Y arrancamos este día recordándoles el hashtag Quiero Cantar Más. Ahí lo leemos, Miguel Ángel. ¿Preparado? Sí, preparado, emocionado porque me tocó abrir el concierto, entonces es una responsabilidad. Y sin lente oscuro. Y sin lente oscuro, ahora sí para que haya contacto visual. Yo veo por aquí una cama, sillón, veo un todo. ¿Pero qué vas a cantar, Miguel? Que está muy sexy todo esto. Pues es que me dejaron, me dejaron por otro. ¿Qué? Sí, y hoy voy a cantar a eso. ¿Qué le vas a cantar? No lo beses, Alejandro Fernández. De Alejandro Fernández, Río Roma, también el cover de Yurid está padrísimo. No se lo puede perder, vamos a ver cómo ensayaste, ¿te parece? Vamos. Bienvenidos al interrogatorio rumbo a la gran final. Miguel Ángel, has sacado un poquito más la garra en cuanto a los comentarios, a defender tu punto de vista. ¿Cómo te has sentido con esto? Honestamente nunca he sido una persona que se queda como callado. Cuando llegué quería aprender de todo lo que pudiera recibir absolutamente todas las críticas y tomar lo mejor de ellas. Y afortunadamente ahorita siento que he cosechado algunas cosas buenas y me siento un poquito más libre de expresar. ¿Tres cosas positivas que te deja Quiero Cantar? Nervios de acero, un poco como la piel más gruesa y como que conocerme a mí. Entrar a Quiero Cantar me puso a prueba mi personalidad y todas esas cosas que... Que te exponen a una cámara finalmente, o sea... Sí. ¿Tres cosas que tú le reclamarías a la competencia o a Quiero Cantar? Nos evalúan con diferentes criterios a veces. Algunas veces las críticas no son del todo congruentes. ¿No qué? No sé, para conmigo o hacia otro concepto. Creo que luego la crítica... El balance no está del todo como equilibrado. En el nivel de dificultad de las canciones creo que me hubiera gustado en un punto que fuera un tanto parejo para todos los conceptos. Que hayan entrado nuevos participantes también en algún punto de la competencia se me hizo un poquito injusto. ¿La crítica que más te dolió? Tengo dos. La vez que Horacio me dijo Anodino. Es decir, que no tenías una personalidad. Sí, que decía que no tenía una personalidad. Esa crítica sí me molestó. ¿Qué te caló? Sí, porque él se guiaba totalmente con lo poco que conocía de mí, del reality. Ok. Cuando, digo, en realidad, como todos... Eres más que eso. Tengo una personalidad y tenemos completamente una vida allá afuera, ¿no? Sí, muy bien que te vas y no piensas hablar. Y que al menos pretendes nunca regresar. Pero, vida, déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo. No detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí. Pero no lo toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te ves cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí. No lo acarices nunca así. Por tu bien lo digo porque si lo haces te vas a acordar de mí. Tal vez creas que estoy loco por pensar así. Por dejarte partir y alejarme de ti. Pero vida se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí. Pero no lo toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te ves cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a ti te ves como a mí. No lo acarices nunca así. Por tu bien lo digo porque si lo haces te vas a acordar de mí. por tu bien lo que te vas a acordar de mí. Por tu bien lo que te vas a acordar de mí. Por tu bien lo que te vas a acordar de mí. Acordándose del otro. Y ahorita que te veo pequeño anodino. Digo, ¡ah, no! No, no, no. Nunca, nunca más. Nunca más. Ya te escuché. Ese ha sido tu peor insulto. Entonces quiero ver si Horacio Villalobos ya considera que no eres anodino ya. Yo no voy por la vida insultando a la gente y menos a la... Ahora sí que al talento de este reality. Anodino no es una ofensa. No ofenden las palabras sino las intenciones. Anodino significa que no pasa nada que ni fu ni fa para que me lo comprendas. Si te ofendí te ofrezco una disculpa pero sigo pensando lo mismo. Esta canción, por ejemplo, que canta Yuridia, Alejandro Fernández y Río Roma. Cuando los escuchas el pelómetro se pone a mil. Cantaste perfecto. Pero ¿qué crees? Sigue sin transmitir. Te lo dije la vez pasada. Para lograr cosas diferentes hay que tomar caminos diferentes. Si estás tomando el mismo camino para poder interpretar, no es ese. Tienes que buscar otros caminos, otros recuerdos, otras memorias, otros traumas para poder interpretar la canción como lo hacen estas personalidades que te nombré anteriormente. Lo de Anodino no es una ofensa, perdón que te lo diga, pero además si te metes a un reality donde hay críticos y te pueden ofender las críticas, pues entonces no eres para este reality. Pues no, estoy de acuerdo contigo en ese sentido de que no son las palabras sino las intenciones y realmente no fue la palabra la que me ofendió sino fue la intención. La intención con la que se dijo... ¿Qué intención tenía yo? ¿Tú lees mi mente? No fue necesario, simplemente con lo que dijiste y lo que dijiste después de lo de Anodino y que en algún momento mencionaste mi personalidad, pero fuera de este reality creo que entonces ya fue una crítica más personal. No, 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 a ver, no, 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 no. Aquí todas las críticas son subjetivas, no existen las críticas objetivas. Tú tienes una personalidad, por supuesto que la tienes, muestran en el escenario porque no la has mostrado. Pues no sé, no sé qué decir. Pues es mi opinión. Tengo que decirla y respeto muchísimo, por supuesto, la crítica del jurado. Y el día que tú me transmitas algo, te lo diré, te lo diré con el corazón en la mano. Esta canción te salió, cantas muy bonito, pero no transmitiste nada, por lo menos a mí. Ok, gracias, ahora sí. Tenemos de todas maneras otros tres jueces, vamos a ver si opinan igual. Las personas por lo menos están opinando que les encantó. Una de ellas dijo, en este momento me hubiera encantado ser la bailarina. O sea, que hay de todo. Rocío Vanquels. Bueno, Miguel, lo primero que te quiero decir es que de ninguna forma lo que decimos aquí es para ofender absolutamente a nadie, menos a ti, que tienes una voz preciosa, que cantas divino. Pero sí, yo creo que el nervio te gana y estás pensando en siete cosas diferentes a lo que estás diciendo. Tu voz sale perfecta porque eres cantante, porque lo atí, porque lo tienes, porque lo traes. Eso ya naciste con eso. Eres afinado, tienes un tono de voz muy bonito, llegas a tus agudos perfecto, no te desafinas, pero sí también me faltó un poco de interpretación. Tienes que buscar, no sé en dónde, porque me dicen, ¿cómo se hace eso? Pues se busca dentro de uno y tienes que buscar eso. Y te lo digo pues con todo el cariño, todo el respeto que me mereces y la admiración que te tengo porque has llegado hasta donde has llegado y has llegado por mérito propio, por tu voz, porque le echas muchas ganas, pero sí busca en clases de actuación quizás, busca meterte más en el papel del que escribió todas estas letras maravillosas de esta canción y busca en el fondo de ti alguna vivencia que te haga poder encontrar esa interpretación que tiene que salir para que, ¿cómo dice Horacio? ¿el pelómetro dices? El pelómetro, sí. Hay un punto en el cual si hay una conexión entre el cantante y el público te conmueve o te alegra o te entristece, pero generas emociones. En serio, cuando entiendas y veas ya ha pasado el tiempo tus actuaciones, vas a decir qué razón tenía Horacio Villalobos y por un bloqueo lo tomé como una ofensa en lugar de tomarlo como un canal de ayuda, pero bueno, esto lo decidirás tú. Gracias. Pato. Ok, Miguel, a ver, a mí me parece que sí has ido evolucionando durante esta competencia, tu personalidad ha ido creciendo o por lo menos la has dejado ver un poco más, al principio estabas un poco perdido, es difícil entrar en este ambiente de la televisión, yo sí creo que has crecido, de hecho, que le contestes a Horacio muestra un poco más de carácter, Horacio es como ese maestro de la escuela que era duro y era estricto y a veces necesitamos a esos personajes para que saquen lo máximo, hay gente que funciona mejor con eso y hay otras que funciona más con otro tipo de estímulos, pero él lo dice bien, trata de usar esos estímulos a tu favor, no te quede nada más atrapado ahí, porque sí siento que has ido mejorando, quizás todavía falta un poquito más, cantaste bien, hay trabajos, hay ejercicios que se pueden hacer para que puedas interpretar mejor, fuera del aire te puedo comentar algunos para que trabajes en eso y la próxima vez puedas interpretar mejor, pero cantaste muy bien, felicidades. Muchas gracias, Pato, y te voy a tomar la palabra con esos ejercicios. Te voy a ir a perseguir en los comerciales, Mario Lafontaine. Estoy de acuerdo con Pato, yo te voy a decir una cosa, tengo más de dos décadas colaborando felizmente con Horacio y de él he aprendido que solamente el rigor te lleva a la perfección, entonces sí siento que estás en búsqueda y sí sentí un poco más de teatralidad que en otras ocasiones cuando te dirigías a la modelo, cuando te acercabas un poco a ella, de cómo empezaste ahora, sí hay un crecimiento, en cuestión vocal no tengo nada que decirte, pero sí tienes que encontrar esto que están hablando ellos, que es esto que hace que la piel se erice y que solamente se logra solo Dios sabe con el talento, pero eres un gran cantante sin duda. Muchas gracias, muchas gracias maestras. Vamos a la dolorosa, las calificaciones. Horacio Villalobos. Por mi parte es un ocho. Gracias, gracias maestra. Rocío Banquels. Un nueve. Gracias maestra. Pato Borghetti. Nueve. Gracias, gracias a todos. Quinten. Nueve. Gracias, gracias maestra. Treinta y cinco puntos. No está tan mal comparados con los de la vez pasada, ya vamos mejorando bastante. La semana pasada estuvo... Estuvo más dramático, ahí están tus treinta y cinco puntos y el público estaba diciendo que a ellos sí les encantó, que sí lloraron, que sí te sintieron. Vamos a ver si se notan las calificaciones. que sí te hagan la verdad, que sí te hagan la verdad, que sí te hagan la verdad.